Cuando yo vuelvo a la mina Entro a palear Y en el valle no termina La dura rutina de nunca acabar Y en el valle no termina La dura rutina de nunca acabar Que no se apague el mechero Porque su luz Sabe del frío sendero Señor ingeniero Del hombre y su cruz Sabe del frío sendero Señor ingeniero Del hombre y su cruz Afuera la copa gira No escucha ni mira Es solo mujer Y adentro la vida es poca Salando la coca del amanecer Y adentro la vida es poca Salando la coca del amanecer Cuando en la noche mi canto Desgarre el alma del vino Saldrán al viento canciones De algún viejo campesino O de mi amigo el minero Que en el socavón sombrío Tejó sus penas sin gloria Porque ese fue su destino Destino de cavar sus sueños Y de romper esperanzas Con el martillo del tiempo Volverse roca en la nada Yo no te llamo minero Ni tampoco campesino Sos un pedazo de historia Desde mi suelo Argentina Yo soy Adelmo Serena Mi capataz Me andan sobrando las penas Mi sueño de arena Humito se hará Me andan sobrando las penas Mi sueño de arena Humito se hará Cuando me vaya secando Sombra sin sol Dejen que siga nevando Y alguno cantando Se tome mi alcohol Dejen que siga nevando Y alguno cantando Se tome mi alcohol Afuera la copa gira No escucha ni mira Es solo mujer Y adentro la vida es poca Salando la coca Del amanecer Y adentro la vida es poca Salando la coca Del amanecer Salando la coca Salando la coca Salando la coca Salando la coca